¡Suscríbete al canal! 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 Y la harina esta también lo que va a hacer es que se mantenga el jugo y aparte es la que va a cesar la salsa. Vamos a sacar esta primera tanda. Vamos a sacar esta tanda. Vamos a sacar esta tanda. Vamos a sacar la 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 tanda. sales con hierbas provenzales y ajo y ahora vamos a dejar que se vaya haciendo aquí pues unos 25 minutos ¿vale? a los 25 minutos le echamos un vistacito por si necesitara un poquito más porque como son tan gorditos no sé si a lo mejor más necesita más tiempo pero en principio pues eso 25 minutos le voy a hacer la pastillita de ave creme también si vosotros tenéis caldo de pollo pues se lo echáis si no pues una pastillita de esta que está hasta esto le da muy buen sabor a mí me gusta mucho el ave creme para el pollo me encanta pues ahora lo voy a tapar ¿vale? para que se vaya haciendo bueno pues nada chicas mirad que pinta tiene esto que cosa más rica mirad mirad ya los muslitos están hechos los he tenido 25 minutos ¿de acuerdo? 25 minutitos y ya está completamente hecho así que os voy a la pata un platito para que lo veáis bueno pues nada chicas mirad así es como ha quedado el pollo a la cerveza mirad que pinta tiene está buenísimo chicas mirad que salsita tiene además una salsita espesita gracias a la harina ya ven lo frito y nada una pintaza espero que os haya gustado ¿vale? la verdad es que está muy bueno este pollo a la cerveza está exquisito también quiero invitaros a todas las que os habéis suscrito nuevas y a las que ya lleváis tiempo si os habéis perdido alguna receta de las mías que os paséis por mis reproducciones que veáis recetitas que tengo hechas que son muy sencillas que son del día a día ¿vale? y que de verdad que están muy buenas y ya me comentáis y las vais viendo y nada chicas ahora quiero a ver si os mando unos saluditos bueno pues ahora quiero pasar a saludar espero no quedarme a nadie atrás si me quedo sin deciros a alguien pues nada perdonadme ¿vale? y me lo volvéis a decir y ya os lo hago en el próximo ¿vale? quiero mandar un saludito a Regina Real a Esperanza García Vargas y a María Mello creo que es ¿no? o Melo creo que es Melo pues nada besitos para todas y y que nada que ahí queda vuestro saludito y nada pues ya no tengo más nada que deciros espero que que os haya gustado la recetita si es así ya sabéis suscribirse al canal deditos arriba comentadme ¿vale? que ya sabéis que os leo y os contesto compartid para que la familia vaya creciendo y nada chicos que ya me despido aquí hasta un nuevo vídeo adiós y y y y y y y y Gracias.